¿Sabes que las leonas obligan a los leones a tener sexo con ellas mínimo 40 veces al día? Y es que los machos de la especie tienen la suerte o la desgracia de estar obligados a aparearse con las leonas decenas de veces a diario si no quieren sufrir terribles consecuencias. Porque si no cumplen con las expectativas, son mordidos en los huevos cruelmente como castigo. Desde luego pobres leones, tienen una vida muy dura.